Colombia quiere ganar el primer tiempo para irse tranquilo al descanso, Perú lo sufre, lo padece. El centro que viene al área, le ganó de cabeza a Muriel, ¡está bien! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! Apareció Davison Sánchez con Jerry Vini, finalmente Mina. Gana el zaguero por arriba, allí rescató una pelota que parecía la deriva, sin destino y sin embargo Mina. Ganó por arriba y en las alturas, Colombia abre el partido. A los 39 y medio, Colombia 1, ¡Perú cero! El gol es justo por lo que estábamos viendo en cuanto al trámite, Colombia era más, por momentos merecía el tanto. En esta ocasión centro al área, un cabezazo no del todo correcto, sale hacia arriba, para mi gusto hay un error de Galese. Estuvo lento en salirse, quedó en el arco en un centro anterior, ya lo había hecho, quedó estacado, volvió a cabecear Mina con mucha facilidad. La pelota entró lenta, es justo con el trámite decíamos, gana bien, gana Colombia 1, ¡0! ¡Hábitat! Hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la 12! ¡Para crecer! Tocando por izquierda, estoy mirando un hombre de Perú allá sobre el sector de la Olímpica, lo miro desde lejos, no sé si estaba jugando en la primera parte, me queda la duda, pero parece que sí, no sé, tal vez es simplemente una percepción que tengo. Tirándola por derecha para que trepe Medina, Medina tocando en corto, jugándola para Zapata, la tiene Dubán Zapata, amaga Zapata, desborda Zapata, se metió a la hora, que gran jugada, la pide Muriel, tiene el segundo. Si te gusta prepárate, sin embargo la pelota va hacia atrás, vuelve otra vez a empezar, buscando, se enciende el optimismo en el área de Perú para los colombianos, vino para Cuadrado, bailoteó, abrió el juego otra vez, vino para Medina, prepara el centro, pasa, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol, Uribe! Apareció por arriba, anunciaba Colombia y aparece el volante Mateus Uribe de cabeza libre, se quedó estático, lo agarró de la solapa Colombia, lo sacudió Perú y cuando corremos tres minutos y medio del segundo tiempo, Colombia aumenta 2 a 0, apareció Uribe por arriba, otra vez determinante Colombia. Colombia, Colombia 2 a 0, no es casualidad que Colombia realice un movimiento muy importante, que es la llegada de un volante central a definir al área, en el primer tiempo ya había avisado este mismo jugador, Mateus Uribe que llega al área chica a definir, cabeceó, se fue desviado, en esta oportunidad se repiten las acciones, centro de la derecha, llega sin referencia porque es un volante central a cabecear al área chica, lo hizo muy bien, a quema ropa, nada que hacer para Agalese, gana Colombia, estira diferencias, muy cuesta arriba el partido para Perú. ¡Hábitas, pasemos la vida, va fácil! Y la selección colombiana empieza a manejar los hilos del partido a su gusto, por supuesto, si no aprieta el acelerador puede quedar en un trámite muy monótono, porque Perú por supuesto siente el trámite. Acá hay un remate al arco, gol, gol, y el disparo, el remate seco, rasante, el que le pega al arco parecía que era Uribe otra vez, el remate se va contra el caño izquierdo del portero Valé, que se comienza a liquidar todo, el seleccionado colombiano, el seleccionado cafetero, un gran remate, un gran disparo, finalmente de Luis Díaz, para poner el 3 a 0, golea Colombia, Díaz, sacó un remate, sorprendió a todos, sacudió a todo Perú, tiembla Perú, gana Colombia, 3 por 0. Decíamos que la selección cafetera empieza a manejar los hilos del partido, Perú no tiene reacción, Estradro y una muy buena conexión por izquierda, Luis Díaz y Muriel, primero el volante teniendo la posesión, teniendo el balón, jugando con el delantero, de memoria se le tiró el centro atrás, controló, remató, nada que hacer para Galese, 3 a 0, le queda el partido, todavía queda mucho, esto puede ser para Colombia una muy buena oportunidad de achicar la muy mala diferencia de goles que tiene en la tabla. Habitat, hacemos la vida más fácil.